Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Durante la celebración franciscana desarrollada en la Universidad Mariana se llevó a cabo la presentación del periodista Daniel Samper con su obra titulada de columnista en youtuber dirigida a toda la comunidad universitaria mariana. Los estudiantes nos pidieron que traigamos algo similar a lo que se hizo el año pasado con Alejandro Riaño. Ese fue el cometido, esa fue la petición. Lo que hicimos desde un Mariana somos todos es agregarle un pequeño componente académico que la verdad lo que logró fue que nos despertaran los marianos, a toda la comunidad mariana de lo que está pasando en el país, sin dejar de lado igual la comedia. Fue un evento que cumplió con todas las expectativas, tanto con la asistencia de Daniel Samper como con la asistencia de la comunidad mariana. Samper Ospina se refirió a su nueva faceta ahora como youtuber mediante la que presenta de manera jocosa la realidad y cotidianidad nacional. Pues porque los formatos impresos están en crisis, porque había que sintonizarse con esta gran oportunidad del mundo digital que permiten enviar mensajes de manera gratuita y torrencial y que trascienda las fronteras, que es lo que nos permite hacer internet y porque el periodismo tiene que hacer eso. El periodismo es contenido, lo demás son continentes, entonces hay que entender dónde estar, pero siempre estar. Un abrazo de nadie, listo, cuando cuente de vez. Uno, dos, tres. ¡Orazo de nadie! Asimismo se realizaron concursos como el juego de gincana, torneo de sapo, tenis de mesa, karaoke, simultánea de ejedrez y maratón de baile, donde participaron estudiantes de los diferentes programas académicos. La celebración culminó este día con la integración universitaria en el polideportivo del alma mater. Sí, la celebración franciscana la estamos desarrollando desde el día lunes 2 de octubre, con una programación variada. Y en todas las actividades hemos tenido muy buena respuesta, tanto de directivos, administrativos, docentes y también de nuestros estudiantes. Han gozado, se han divertido, han aprendido mucho también porque hemos tenido actividades académicas y también lúdicos, recreativas y culturales. ¡Aca esto! ¡Aca esto! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven!